Ibai Llanos hará un charlando tranquilamente con Tini y Mike Towers. El popular streamer español confirmó en sus redes sociales el día de hoy que el viernes hará un charlando tranquilamente con Tini, la cantante argentina, y el día sábado con el cantante puertorriqueño Mike Towers. Esto puso Ibai en su cuenta de Twitter junto con las imágenes de los dos artistas. Vuelvenlos charlando tranquilamente con dos ediciones especiales porque las dos serán presenciales. Este viernes, Tini. Sábado 18 de este mes Mike Towers. Gente, como habéis visto las stories anteriores, vuélvenlos charlando tranquilamente con dos ediciones especiales porque serán presenciales. Estaremos con Tini y con Mike Towers de manera presencial. Y nada, espero que os guste. Tini vendrá el viernes, este viernes, es decir, pasado mañana o ya mañana sobre las ocho y media de la tarde aproximadamente, ¿vale? Ya os confirmaré la hora porque también tiene que confirmarlo ella. Y el sábado que viene tenemos de manera presencial también con Mike Towers. Así que vuélvenlos charlando de manera presencial. Creo que puede quedar mucho mejor. Como dijo Ibai, estas serán las primeras dos ediciones de esta sección que serán presenciales.